Mientras más fuertes sean las pruebas, más grandes serán las victorias. Saludos amigos, hoy hablaremos de una mujer que escribió su historia en los cielos de Stalingrado, su nombre Lidia Likyar, piloto de caza de la Unión Soviética. La segunda guerra mundial es uno de los periodos más aterradores en la historia de la humanidad, años de lucha en la que los hombres lucharon contra sus hermanos de las diferentes naciones, causando aproximadamente 60 millones de muertos y abriendo unas heridas que hasta el día de hoy en algunos casos no han cicatrizado del todo. Durante la guerra muchos ejércitos cuentan con mujeres en sus filas, británicas y estadounidenses realizan labores de retaguardia, pero es en la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria donde las mujeres responden al llamado de la lucha. Cerca de un millón engruesan las filas del ejército rojo en todos los puestos. Por primera vez en la historia la mujer luchaba en primera línea en el campo de batalla, como conductoras de tanques, francotiradoras, zapadoras y aviadoras. Justo en esta última función nos detendremos para hablar de una de ellas. Acompáñenme a conocer la historia corta pero fascinante de la comandante del 3er Escuadrón del Regimiento 73 de la Guardia. La subteniente Lidia Ligya, piloto de caza y heroína de la Unión Soviética. Se le atribuye el derribo de 12 aviones enemigos en solitario y 4 victorias compartidas, lo que la convierte en la as femenina más exitosa en la historia de la aviación hasta el día de hoy. Decía Lidia, cuando veo un aeroplano con las cruces negras y la espástica en la cola, tengo un solo sentimiento, odio. Esa emoción hace que apriete aún más firmemente el disparador de mis ametralladoras. Lidia y su pasión por volar Nace un 18 de agosto de 1921, en Moscú. Desde niña se siente atraída por la aviación. A los 14 años empieza a recibir clases de vuelo. Unos años más tarde, con su escasa juventud, ya es instructora en el aeroclub de Kalining, consiguiendo entrenar a 45 pilotos que obtuvieron la licencia con éxito. Sentía una admiración por su compatriota Marina Raskova, primera mujer aviadora en la Unión Soviética. Al producirse la invasión alemana en 1941, Raskova pone en marcha el grupo de vuelo especial 122, con solo pilotos mujeres. Su lema era, podemos hacerlo todo. Lidia quiere alistarse, pero no tiene las horas mínimas de vuelo que se requería. Así que miente en su solicitud y es aceptar. Llega a la base de Angel, al norte de Stalingrado. El entrenamiento es durísimo. En meses debe aprender lo que normalmente se hace en dos años. Pronto se enfrentaría a las mejores máquinas voladoras y posiblemente a los mejores aviadores de todo el planeta. Eso no intimida a nuestra heroína. El Ejército Rojo tuvo en su fuerza aérea tres regimientos completos compuestos únicamente de mujeres. Uno de caza, el 586. Otro de bombardeo pesado, el 587. Y un tercero de bombardeo nocturno, el 588. Apodado por los alemanes, las brujas de la noche. Lidia perteneció al 586. Llevó a cabo sus primeras misiones de combate durante el verano de 1942 sobre Sarató. Debido a las grandes pérdidas de pilotos en Stalingrado, fue transferida con otras mujeres al Regimiento Masculino de Aviación 437. Allí, con un caza Lavoschkin LA-5, el 13 de septiembre de 1942, derribó sus dos primeros aviones enemigos, un bombardero Henkel 111 y un caza Messerschmitt Bf 109, perteneciente al as germano el sargento Erwin Meyer, quien tenía 11 victorias en su haber y estaba condecorado con la Cruz de Hierro. Tras su derribo, Meyer pudo saltar en paracaídas. Al llegar a tierra, fue capturado por el ejército soviético. Entonces pidió que le permitiesen conocer al as soviético que había sido capaz de derribarle. Cuando le presentaron a Lidia, una muchacha menuda de aspecto aniñado, que acababa de cumplir los 21 años, creyó que le estaban gastando una broma. Pero a medida que Lidia le detallaba la lucha en el aire, supo que era ella. Algunas veces los hombres piloteaban el mismo avión de Lidia, ya que habían pocos aparatos disponibles. Lidia era pequeña y bajita, entonces su mecánica tenía que ajustar los pedales y luego ajustarlos de nuevo cuando ella iba a pilotear. El 27 de septiembre comenzó a llamar la atención de sus superiores, al derribar un bombardero Junker U-88 en solitario y otro caza Messerschmitt junto a Raisa Belyajeva. Entonces Lidia, a la que todos llamaban Lili, quiso darle parte de su personalidad a su avión y le pintó un lirio blanco como elemento distintivo en el fuselaje de su avión. Pero a la distancia parecía una rosa, por lo que los alemanes la apodaron la rosa blanca de Stalingrado. A Lidia le encantaban las flores, siempre llevaba un ramo en su cabina. Su mecánica Igna Paspornikova recuerda que una vez en Angel hicieron salir a Lidia de la formación matutina. Llevábamos el uniforme de invierno y ella había recortado los bordes superiores de sus botas altas de piel, a fin de hacerse un fular para su traje de vuelo. Marina Raskova, nuestra comandante, le preguntó, ¿cuándo había hecho eso? Lidia le contestó, durante la noche. Raskova le dijo que durante la noche siguiente, en vez de dormir, volviera a coser la piel en su sitio. Era muy extraño, había una guerra en marcha y esta rubia, esta chiquilla, estaba pensando en adornos para su traje. Me pregunté, ¿qué clase de piloto va a ser? Si no le preocupa nada más que su fular y su aspecto. El 11 de febrero de 1943, poco después de la victoria soviética en Stalingrado, Lidia hizo caer otros dos aviones. Nacía la leyenda de la rosa blanca de Stalingrado, la muchacha de 21 años que hacía huir a los pilotos alemanes, en cuanto distinguían aquella flor mortífera pintada en su fuselaje. Doce días después, fue condecorada con la orden de la Estrella Roja y ascendida a su teniente y seleccionada para integrar un grupo de élite llamado Cazadores por Libre. En él, dos pilotos de gran capacidad se elevaban para buscar blancos enemigos, siguiendo sus propios instintos sin tácticas preconcebidas. Cuando Lidia se aproximaba al aeródromo después de una victoria, era imposible no verla, se ponía a hacer acrobacia sobre el campo de aviación. El comandante del regimiento se enfadaba y decía, la voy a destrozar por esto, le voy a dar una lección. Después de aterrizar Lidia preguntaba, ¿me ha gritado mucho papá? y él le gritaba, pero después admiraba de lo que había hecho. El 23 de marzo resultó herida en combate y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso, pero se recuperaría pronto. El último vuelo de Lirio Blanco En mayo de 1943, la tragedia comenzó a acechar a Lidia. Su compañero y esposo, el piloto de combate, Capitán Alexei Solomatin, héroe de la Unión Soviética, murió en un accidente. Inicialmente Lidia estaba a cargo de Alexei, como compañera de trabajo para encubrir los combates. Un día, después de una dura batalla, mirando a su niña de ojos azules, le dijo, Lidia, tú eres un milagro. Su simpatía se convirtió rápidamente en amor. Después de un vuelo, le dio un pequeño cuchillo con un mango estampado, Lidia lo metió en un estuche de cuero y lo enganchó en su cinturón. Y nunca se separó de él. Pronto se casarían. Ella estaba muy enamorada, así lo contaba en una carta a su madre. Después de la muerte del joven capitán, ella quedaría muy afectada. A partir de ese momento, solo quería volar en misiones de combate. Y lo hacía con mucho más furia y desesperación. El 31 de mayo se presentó voluntaria para derribar un blanco extremadamente difícil y peligroso. Un globo de observación. Usando estos globos, el enemigo podía asignar blanco preciso para la artillería. Muchos pilotos habían intentado destruirlo, sin conseguirlo, ya que estaba protegido por una fuerte barrera antiaérea. Lidia, en una acción temeraria, voló hacia la retaguardia del globo, escogiendo la hora del día en que podía acercarse al globo desde la dirección del sol, abriendo fuego con munición trazadora. El hidrógeno del dirigible se incendió y cayó a tierra. El 13 de junio de 1943 la nombraron comandante. Sus compañeros querían impedir que siguiera volando, querían salvarla, pero les resultó imposible. Lidia era una comandante de vuelo. En julio, su mejor amiga, Ekaterina Budanova, otra as de la aviación, murió en acción. Estaba deprimida y fue un mal presagio para nuestro heroína. El 1 de agosto de 1943, durante la batalla de Kurs, hizo cuatro salidas. En la cuarta salida, su escuadrón escoltaba un bombardero, a través del río Meuse y la carretera que controla la cuenca industrial del Donbass. Cuando varios cazas Messermix 109, les atacaron por sorpresa desde lo alto contra el sol. Los cazas alemanes observaron el lirio blanco y cuatro Messermix se lanzaron al ataque. El Yakolek Yakuno de nuestra heroína fue alcanzado por fuego vertical de ametralladora. Sus compañeros la vieron caer. El piloto soviético Iván Borisenko descendió para tratar de encontrarla, pero no tuvo éxito. Lidia estaba cerca de cumplir los 22 años. Ni su avión ni su cuerpo se pudo recuperar. Tras desaparecer en acción, Lidia no fue honrada como héroe de la Unión Soviética, el más alto honor militar de la nación, porque los dirigentes del país temían que hubiese sido prisionera, y las directivas de aquel entonces así lo estipulaban. Al terminar la guerra, su mecánica y amiga Igna Paspornikova inició una búsqueda para encontrar los restos del Yakolek Yakuno y la de su amiga. El público y los medios de comunicación soviéticos la ayudaron en su tarea, una búsqueda que duró 36 años. En el año de 1979 se enteraron de que una aviadora no identificada fue enterrada por aquellas fechas, bajo el ala de su aparato cerca de la localidad de Dimitresta, Ucrania, con una herida mortal en la cabeza. Un análisis forense determinó que se trataba de los restos de Lidia. Este lugar se encuentra muy próximo al lugar donde fue abatida. El 6 de mayo de 1990, el presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, condecoró finalmente a la teniente primera, Lidia Ligyan, con la estrella de oro de heroína de la Unión Soviética, como as de la aviación desaparecida en combate. Lidia da nombre a una calle en Moscú, tiene un museo y un monumento a su memoria en la ciudad de Moscú, en la casa número 14 de Novoslovskaya Street donde vivió. También es personaje de cómics y tiene su película que fue rodada en Rusia, estrenada este 2021. El servicio de prensa de la administración de la ciudad de Chácter anunció en julio de 2021 que levantará un busto de la piloto femenina más productiva de la Segunda Guerra Mundial, Lidia Ligyan, en el pueblo de Dimitresta, en el lugar donde fue enterrada. Algunos han planteado dudas sobre su destino final sin aportar ninguna prueba al respecto. Tal vez sea cierto o tal vez nuestra heroína siga volando entre las nubes ya sin necesidad de disparar a nadie. Bueno amigos, hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir futuras publicaciones. También puedes seguirme en mis redes, los enlaces están en la descripción del video. Gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima historia.